¿Qué es la estrategia empoderante? Ahora, por ley, la Secretaría de Trabajo tiene que destinar un presupuesto para poder otorgar empleos temporales. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que cuando nos vayamos en el 2018, cuando termine el gobierno de Miguel Ángel Mancera, por ley va a seguir existiendo el empleo temporal. Amalia García fue la que nos ayudó para que esto quedara ahí. Artículo 23, fracción 8. Todas las personas, hombres, mujeres, personas con la discapacidad, independientemente de su religión, de su preferencia política, independientemente de todo, las personas tenemos derecho a un trabajo y a un ingreso que nos dé independencia. Gracias. 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 Gracias.